La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Coín, en colaboración con la Asociación de Fotógrafos de Matagallar, ha presentado el certamen fotográfico que se enmarca dentro de la octava edición de la exposición de gallinas a variedad sureña, que va a tener lugar en Coín entre el 28 y el 30 del próximo mes de enero. Se plantea este concurso de fotografía en el que tienen un mes completo para preparar su fotografía y enviarla al área de cultura para participar. Que tendrán como incentivo tres premios de 150, 175 euros y que también será importante que la foto ganadora quedara a perpetuidad puesto que será el cartel del año siguiente. Se han establecido tres premios para las mejores fotografías con dotación económica y además el ganador se va a convertir en el cartel anunciador de la que será novena edición. Este año por lo pronto el certamen ha cambiado su formato y los participantes van a poder presentar sus trabajos desde el 2 de enero y hasta el día 24. Las obras finalmente podrán verse durante las tres jornadas de la muestra. En otras ocasiones se planteó el concurso in situ, pero hemos visto que este año queríamos darle una vuelta para mejorarlo y bueno, para que tuvieran también más tiempo y que se pudiera desarrollar de forma artística pues más la creatividad. Así que quien quiera participar tendrá hasta el día 22 de enero para que puedan fotografiar a esta especie de gallina sureña en su espacio natural, en plena naturaleza creo que nos da unas perspectivas más naturales de esta especie de gallina y bueno pues venimos a ponerla en valor una vez más y que formarán parte de una exposición en la propia exposición de gallina sureña que se celebrará a finales de enero. Era una oportunidad que teníamos con tiempo para realizar un concurso abierto a nivel general ya que dicha base y el concurso se van a colgar en las redes sociales, la participación en la gallina sureña a nivel de Andalucía, incluso de España, los participantes. Entonces se puede tener una muestra de fotografía de gallina sureña bastante amplia y por eso le hemos dado un plazo de entrega de fotos desde el día 2 de enero hasta el 24 de enero. Entonces la exposición se pondrá el mismo día de la inauguración de la exposición de gallina sureña y el fallo se realizará el domingo 30 de enero para las personas que estén allí y puedan ver la exposición. Aunque los participantes van a poder presentar fotografías alusivas a diferentes especies, de todas las que tienen cabida en esta muestra, los premios establecidos solo se concederán a los trabajos que incluyan la gallina andaluza variedad sureña. Abrimos la posibilidad de que a cualquier ave pueda presentar una foto, lo único es que como muestra, ya que en dicho evento hay bastantes otras especies de aves, pero no van a ceder a ese premio, solamente van a ceder a ese premio las fotos de gallina sureña.